11º Congreso Virtual Internacional de Ciencias Forenses 26, 27 y 28 de octubre Conferencias Magistrales Componentes Internacionales Mesas de Trabajo y Talleres Mayor información y registro en nuestro sitio web compresocienciasforenses.mx La Universidad Autónoma de Zacatecas y la Unidad Académica de Derecho a través del Centro de Estudios de Ciencias Forenses te invitan.